Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en una cápsula más de Famarazzi desde casa. Yo soy Héctor Acosta, su anfitrión. Acá le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo. Le comento que el británico Sam Smith aseguró de que probó bastantes drogas durante una fiesta con la líder de las Pussycat Doll. El consumo de drogas del dúo llegó a los titulares en diciembre y ahora Smith ha admitido que tomaron poppers legales durante una noche. Poppers es el término común para los productos químicos inhalados que ayudan a la relajación. Smith habló de esto en un programa de televisión. Cuando el conductor le preguntó al cantante si los rumores eran ciertos, él dijo, me siento mal, puedo confirmar completamente que amo a los poppers. Me da vergüenza decir eso, pero me divierto mucho cuando lo hago. Y el brasileño Roberto Carlos logró un récord que pocos han logrado. Pero congregó a 1.5 millones de personas en un video virtual a través de la plataforma YouTube. Fue a través de la transmisión en vivo de la plataforma YouTube que el ídolo brasileño Roberto Carlos ofreció un concierto llamado Quédate en casa y canta conmigo, en donde recibió el mejor regalo de todos, el cariño de todo su público. Él llegó a casi el millón y medio de personas, a quienes deleitó con todos sus clásicos. Carlos estuvo en compañía de un pianista, un tecladista y además pistas grabadas, el cual lucía feliz y relajado mientras platicaba con sus seguidores y contaba anécdotas de su vida. Y el millonario bailarín Gianluca Bacci sorprendió y dejó totalmente encendida las redes sociales con este baile bastante subido de tono. En un video de TikTok, Gianluca Bacci lleva puesta una toalla como si recién saliera de darse una ducha. Y tituló al video, Aplauda, con o sin toalla. El italiano hace como que va a abrir su toalla y a mostrar sus genitales, pero para decepción de sus admiradoras, lo hace desde otro ángulo donde no se le ve nada. A continuación usa unos ruidos como que alguien estuviera aplaudiendo y hace pensar como que lo hace con sus partes íntimas. Gianluca siempre ha sido una persona que no le da pena nada y en este caso vemos que sigue irreverente como siempre. De verdad que Gianluca deja poco a la imaginación con cada uno de sus videos. Yo me despido hasta acá, invitándole a que siempre mantengamos las reglas que nos ha puesto el gobierno durante esta cuarentena y que se informe a través de las plataformas de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.